¡Suscríbete al canal! La nueva super técnica, la ruptura relámpago. Los tres jugadores que participan en la ruptura relámpago tienen que pensar y sentir como uno solo. Vamos a intentarlo. ¡Ay! Maldita sea, esto no es una competición. Lo que pasa es que no estáis a mi altura. ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Para ya! Los refuelos no lo entendéis. Lo más importante en el fútbol es trabajar en equipo. El fútbol puede hacer la muralla infinita porque sus jugadores confían totalmente unos en otros. Si no confiáis en vuestros compañeros tanto como ellos, no podréis ganar nunca. ¿Confiar en un compañero como él? ¡Imposible! Bah, lo mismo digo, colega. Ni siquiera tengo tiempo para pasarme... para pararme a enseñarle lo básico. ¡Ey, Jude! ¡Jude, espera! Vaya, hombre, bueno. Pero nosotros podemos seguir entrenándonos juntos, ¿eh, Axel? Lo siento, pero vas a tener que hacerlo solo. ¡Uh! Axel está calentito, ¿eh? Oye, Axel, ¿pero qué le pasa? Capitán, prefieres jugar con jugadores fuertes como Jude, ¿verdad? ¡Uh! ¡Eh, vosotros también! ¿Pero qué os pasa a todos? Mark. Nelly. Parece que tengo tiempo de estar desmoralizado. ¿Pero por qué? Si hasta ahora lo estábamos pasando bien. Su hermana tuvo un accidente por culpa de la Royal. Axel no puede evitar mostrar a Jude lo que siente. Aunque sepa de sobra que Jude no es mala persona, su corazón le impide confiar en él. Axel. ¿Y qué pasa con el resto del equipo? La respuesta a eso tendrás que descubrirlo tú solo. Como capitán, ¿qué eres? Mark, tal vez deberías preguntar al señor Hillman. Eres capitán del Iazuma y Reven. Quizás te dedicaría lo que haría él en tu lugar. Señor Hillman, ¿qué hacemos? ¿Ah, él está solo? ¿Cómo se ha ido con la ruptura del álámpago? ¿Y cómo lograba mantener unido al equipo cuando era capitán del Iazuma y Reven? ¿Es que no conoces a Constance y al resto? Era una panda orgullosa. No le gustaba perder ni a las canicas. Dime, ¿cómo te las apañabas? No puedes obligar a un equipo a que sea una piña. Lo importante es confiar en los demás. Si confían unos en otros, la unidad vendrá por sí sola. Pero si yo creo en todos ellos... Ah, ¿sí? No conseguiste solo en poder ejecutar las mejores técnicas. ¿Crees que cada uno de ellos confía en su propia habilidad? Me lleva mucho tiempo darme cuenta de eso por mí mismo. ¿De qué hablas? Equipo, confianza... Anda ya, es ridículo. ¿Te parece ridículo? Me sé de uno que solía decir lo mismo. ¿Qué? ¿Qué? Oye, Dark, ¿por qué no escuchas? Tendrías que haberme... Se la ha pasado a Constance. Pero he metido gol, ¿no? Ganar es importante, ¿verdad, capitán? ¿No es mejor que marque gol que permitir que ese inútil falle? ¿Inútil? Dark, que el fútbol no es nada si no confías en tu equipo. Eso a lo que juegas no es fútbol. Lo único que haces es perseguir el protagonismo. Equipo, confianza... Ridículo. El poder, ganarlo, es todo. Hay que intentarlo otra vez. Venga, empecemos a entrenar. Sigues por ese camino que habrá siendo igual que Dark. Eso es lo que pasa cuando crees en tu propio poder, pero no en el de tu equipo. ¿Yo soy igual que Dark? No, ¿qué dices? Yo no... Jude, yo he hecho lo mismo. Solo pensaba las técnicas y no es lo que sentiría los evans. El fútbol es un duper de equipo, pero yo... Tengo que disculparme ante ellos. Yo no me preocuparía tanto. Entraos, chicos. ¿Habéis oído todo? Si tú tan preocupado, puede que nosotros mismos dijéramos cosas que no debíamos. Ahora iba a perfeccionar sus super técnicas. Si lo lográis ganar, será mucho más divertido. Jude, tú también tienes que practicar cómo está mandador. Tienes que demostrar que puedes amordarte al juego de los demás. Y sentir lo mismo que Mark y Axel. Tienes que darnos confianza. Uf. Sí, volvemos todos al entrenamiento. Tú también vienes, ¿verdad, Jude? Pero, ¿por qué yo? Trabajo en equipo. ¿No era de eso de lo que estábamos hablando? Pero antes tenemos que encontrar a Axel. Creo que se dirige al hospital. Dice que va a ver a su hermana. Venga, vamos. Vámonos al hospital. A buscar a Axel. El Axel perdido. En busca del Axel perdido. ¡Pachanguita! Vámonos a la pachanguita. Venga, vamos. Venga, Nazan. Tú lo tienes. Tiro giratorio. Está bien el pájaro del fuego, pero yo creo que es bueno que tenga el tiro giratorio. Porque es una técnica individual que puede hacer él solo. Evidentemente, al ser individual. Y que además se dedica hasta bastante menos puntos de técnica. ¿Eh? Coge esto. Galleta. Oye, galleta. Oye, la galleta, las aguas, todo esto no las estoy necesitando para nada. O sea, que me voy cogiendo y tal, pero es que no las estoy necesitando para nada. Que sale más rentable creo que curar con punto de pasión, tíos. Más rápido. Sé que tu hermana Julia está en el hospital por culpa de la Royal. Y que no puedes perdonar a mi hermano por lo que hizo. Pero por favor, vuelve para practicar las rupturas de la Rampago con ellos. Celia. Axel. No lo haré por yo, sino porque me prometí a Julia que ganaría el Fútbol Frontier. Gracias. Tienes suerte de ser el hermano de una chica como esta. Uf. Sí, uf, uf, uf. Haz que Axel pueda salir a jugar. Venga, Axel. Que te esconden más. Venga, Axel. Ahí está, el último. Pues el último. Axel Blaze te acompañará. Ok. Vamos a andar. Si queremos ejecutar con éxito la ruptura de la Rampago, necesitamos la ayuda de los veteranos para ver si podemos romper la muralla infinita. Oh, perfecto, me he teletransportado. Gracias por el teletransporte. Sí, hoy podemos conseguirlo. A ver si romper la muralla infinita con la ruptura de la Rampago. Sí. Vino que no coordinan el tiro a pesar de entrenar tanto. ¿Será porque son unos tercos? Lo veo que era imposible conseguirle esos tres trabajadores a puntos. Hermano. Sí. ¿Y qué hace mejor esa defensa? ¿Crees que me resulta imposible? ¿Crees que soy cómoda? No te rindas, todavía no. Si te rindes ahora ya no habrá nada que hacer. Creo vosotros y ojalá vosotros creáis a mí. Evans. Evans. Mark. Evans Blazer. ¿Por qué jugáis al fútbol? ¿Para qué jugáis al fútbol? Yo juego por Julia. Quiero ganar por Julia. Yo quiero derrotar a Dark, pero sin trucos sucios. Quiero ganar por mí mismo. Yo amo el fútbol. Quiero mejorar junto a los demás y ganar. Entonces, no podemos perder. Muy bien, cuando entréis en una sintonía total, podréis realizar la ruptura relámpago. Entonces, adelante. ¿A qué esperáis? ¡Ya, ruptura relámpago! Ahí lo tenemos, señores. ¡Oh! ¡La leche! Esa es la técnica del tiro más potente del entrenador. Lo hemos conseguido, todos. Lo hemos conseguido. Lo hemos logrado. ¿Cómo es posible? Bien. ¿No crees que resulta lo mejor si combinas tu fuerza con la de los demás? Ryder nunca ha llegado a comprenderlo. Por eso creo que no debes preocuparte, Jude. Tú nunca serás como él. Mark, lo has conseguido. Impresionante. Yo también tengo que practicar mucho más. Jude. ¿Has perdonado a tu hermano? Perdimos a nuestros padres en un accidente y crecimos en un orfanato. Lo pasé muy mal, pero me sentía mejor sabiendo que Jude seguía conmigo. Jude no se separaba de una revista de fútbol que le dio de nuestro padre. Y soñaba con convertirse en futbolista. Bueno, al jugar con él se nota que vive mucho el fútbol. Ese era Jude el que yo adoraba. Pero cuando se fue a vivir con la familia Sharp, dejó de ponerse en contacto conmigo. Me dolió un terreno de que se había unido a la Roya. Un equipo que hace cualquier cosa por ganar. Sentí como si me hubiera traicionado. ¿No crees que quizás sintió que tenía que cumplir sus sueños a toda costa por ti? ¿Por mí? Me tenía tantas ganas de triunfar que se objecó. No sé por qué a mí también me pasó lo mismo. Pero, ¿tú crees que podemos volver a ser hermanos como antes? Si alguien puede enderezarle, es nuestro tozudísimo capitán. Hablo por propia experiencia, así que podéis contar con ello. Gracias. Ya se está el tema, chicos. La ruptura relata ahora. Chicos, ¿pasamos ya al entrenamiento final? Avísadme cuando estáis listos. El entrenamiento final, vale. ¿Hay algún punto aquí, por favor, de cura o no? No parece. Aquí hay un cofre. Pachanga total. Vale, no sé si será un partido. No creo que sea un partido, eh. Pero, yo que sé, voy a curar por si acaso. Tenemos 10 y este galletas, ya ves tú. Curamos. Acabo de curar a Mark. No hacía falta curar a Mark, creo. O bueno, no hacía falta curar mucho a Mark. Vale, Axel. Lo dejamos ahí a tope. La barrita devuelve bastante, se dice. 48. Supongo que cura 50. Supongo que cura 50. Vale, y hay algunos. Vale, los que no están a tope, estos de aquí que no están a tope porque tienen, porque han aprendido, han subido de nivel, perdón, y tienen ahora más puntos de técnica. A ver. Mira, puntos de pasión tenemos 11.000, la amistad 2.400. Eso es. Muy bien, esto ha puesto la última sesión. Mañana podréis vencer a la muralla infinita si actuáis en el partido como uno solo. Puh, no me falles, Mark. Claro, vamos a esforzarnos al máximo. Vale, pero ya aquí no hay nada más que hacer, ¿no? Ya esto simplemente, no, es que he acabado y ya está. Es decir, que yo no he estado a la galleta, soy eso, para nada. El día del partido llegó al fin. Hoy tenemos partido. Vamos a enseñar a Farlo que le hace la ruptura relámpago a su defensa. Bah, el Raybo no puede perder conmigo en el equipo. Eso lo dices tú. ¿No crees que se llama mejor que ayer? Sí. ¿Es que los chicos son tan simples? Bueno, la simpleza... Bueno, eso es debatible. ¿Quién lleva la ruptura relámpago? ¿La yo? ¿La yo? ¿Es técnica de yo? Sí, la ruptura relámpago es técnica de yo. Vale. Vale. ¿Qué estoy esperando? No, no sé a qué estoy esperando. Vamos a hablar con Nelly. Nelly, vamos a fichar a uno del otaku, ¿no? Me vamos a hacer la gracia de fichar a uno del otaku. Box. Nightbox. Custom Robot Artist Net. Artist es el delantero este que tenía. Hombre, sinceramente, para fichar a uno vamos a fichar al... al... artist este. Le he dicho que te espero por la estación. Vale, vamos a ir rápidamente a la estación. Vamos a fichar a este. De hecho, me apetecería fichar también a alguien del Shuriken, porque contra el Shuriken también hemos jugado ya. Y de hecho, no sé si estamos ya en el punto de poder fichar a jugadores de la Royal, porque la Royal ha sido ya eliminada del Frontier. A lo mejor ahora sí puedo fichar ya a jugadores de la Royal. Y esto dice que te está esperando por la estación. Aquí está. Remate múltiple. ¿Quién puede aprender eso? Ey, ey, ey. ¿Quién puede aprender esto? Remate múltiple. Técnica ninja para chutar a la puerta desde varios puntos con dos clones. Técnica de bosque. A ver. ¿Alguien de bosque que no tenga tiro? Que bien se tiene. Tomas Bobby. Bobby. Bobby podría aprenderlo. Chester. ¿O Chester tiene bateo total? ¿Alguien tiene compañero? ¿Alguien tiene compañero Steve? Tendría gracia que lo hiciese con Gorilla. Tendría mucha gracia que lo hiciese con Gorilla. ¿Alguien puede usar de bate Chester? A Jack. No, pero en serio. Tenemos ahí un chute. Una técnica de tiro. ¿Quién puede aprenderla? Podría aprenderla Bobby. Dudo que Bobby aprenda ninguna técnica de tiro. Vamos a señalar remate múltiple. El resto más o menos tiene 51 puntos. Es una técnica potente. Dicen que el gerente del ritmo es muy guapa. ¿Qué le vamos a hacer? Me voy a unir al equipo si quieres. ¿Cuál de las tres? ¿Artist? Porque hay tres gerentes. No lo sé. Bueno. Mark Gambling. Artist. Lo añadimos al equipo. Ok. Y vamos a ir al Raimond. A ver. Simplemente por curiosidad. Eh. ¿Cofrecito? ¿Esto qué es? ¿Este cofrecito? Una barra. Una barrita. Está Axel atrás. ¿Por qué? No lo sé. Estoy flipando. Estoy flipando. No sé qué ha pasado ahí. Regimos el balón de Yud. Y tenemos el remate combinado, ¿verdad? Vamos a hacer el remate combinado. Lo hace con Axel. Está bien. Está bien. Ok. Por favor. ¿Podrías dejar de salirme? Pachangas. Queda dos pasos. Gracias. Eh. Vamos a meter un pájaro de fuego. Mira. Voy a gastar dos puntos y ahora me curaré antes de ir al partido contra el faro. Ok. Vale. Dejadme pasar. Dejadme. 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 Dejadme ir. Por favor. Dejadme. No quiero pachangas. 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 Hola, Nelly. Vale. Se salta aquí. Vale. Se salta la Royal. Vale. Todavía no puedo fichar de la Royal. No sé en qué punto podré fichar jugadores de la Royal. Pero veis evidentemente que ahí ese hueco que queda libre es el de la Royal. Vale. Tenemos un jugador del otro culo. ¿Metemos al equipo? No creo que sea bueno. No creo que sea bueno. Pero si queremos hacer la gracia de tener uno de cada equipo. Y quiero hacer esa gracia. Habría que meter a este señor en el equipo. Artist. Uf. ¿A quién podremos quitar? A ver. Artist. Confusión y bateo total. Tiene una de regata y una de tiro. Por cierto. Pivodi ha prendido ya la mano celestial. Vale. Lo suyo. Quizás sería quitar a Chester. Que Chester. Bueno. Pues hacemos la gracia y tal. Pero es bastante malo. Quitemos a Chester. ¿No? Me da a mí que es el momento de quitar a Chester. Me da a mí que sí. Qué momento de quitar a Chester. Bueno. Vamos con uno de cada equipo. Uno del Brain. Del Opul. Del Institute of Will. Del Otaku. Nos falta añadir de la Royal cuando podamos. Y del Suriken. Vale. Pues nada. Vámonos. Sí. Vamos a jugar el partido contra el Far. Y ya. Ya. Reclutaremos a alguien del Suriken. Y a alguien del Far. También. Cuando. Cuando llegue. De hecho. Del Faro habrá que reclutar a que tenga la Pudra ya infinita. Que no sé si es el portero. Sí. Supongo que es el portero. No creo que sea las defensas. Vale. Fácil. Ah. Nos quedan puntos para hacer otro pájaro de fuego. Madre mía. No vale. O otro pájaro de fuego. Ha hecho una. Ha hecho una super técnica de. Ha hecho una super técnica para pararlo. No la ha parado. Pero ha hecho una super técnica para pararlo. Ancla. Estamos consiguiendo aquí un montón de. De tácticas. De momento no vamos a utilizar ninguna. Lo que se voy a hacer. Cámbiame la estrategia por favor. La estrategia de Pachanga. Deja a la gaza en atrás. Y Axel. Sí. Axel desde derecha. Sí. Así estamos perfectos. La de partido la veremos ahora. Vámonos. ¿Quieres comprar un billete para ir al Instituto Far? Sí. Chicos. Segundo partido. del torneo nacional del fútbol de Frontier. Buenas más de portero y Axel y Judd de titulares. Vale. ¿Habrá alguna formación nueva o qué? A ver. Palas de Águila. Joder. ¿Qué es eso? Ancla. No. Mucha defensa. Doble M. Pala. Autobús. No. Creo que vamos a dejar. Vamos a dejar la que teníamos. Vale. Kevin en el centro. Axel en derecha. Shadow en banda. En principio sí. Fel. Fel al banquillo. Claro. Tomas Fel al banquillo. Vamos a poner a Max. Que la verdad que funciona bastante bien. Steve. Pivot y Sam. Vale. Se me tiene que caer alguien para que entre Judd. Se debe caer alguien para que entre Judd. Me da miedo que va a ser Shadow, güey. Porque es el que menos nivel tiene. Me da miedo que va a ser Shadow, güey. Es el que menos nivel tiene, tío. Sí. Sí. Va a ser Shadow el que se caiga. Y a Judd lo vamos a meter por aquí, por el centro. Vamos a meter de delantero, eh. Me da igual. Lo vamos a meter de delantero porque tenemos que hacer la ruptura relampa. Vale. Max por una banda. Nathan por la otra. Judd y Axel, digamos, el segundo delantero. Con Kevin en punta. Sam Pivot y Stephen en medio. Jack y Bobby como defensores. Marca en portería. Y a jugar. Vamos a ganar al FARC, joder. Saca el lápiz. Saca el lápiz. Aquí está el lápiz. Instituto FARC en las montañas. El equipo de granjeros. Albert, ¿es cierto que Salva ha dejado la roya al Academy País al Instituto Raimon? Tenía que haber ido a investigar en vez de pasar la tarde comiendo golosinas. No os preocupéis. Vamos todos. Les demostraremos cómo se defiende un equipo. Si trabajamos el equipo no pertenemos ante nadie. Ahora lo verán. Ahora lo verán. Ahora lo verán. Ahí viene, chicos. Rango versus FARC. Vamos, 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 señores, vamos. Hay que ganar esto, eh. Hay que ganar esto. El once. Lo hemos visto ya antes. Mark en portería. Jack, Bobby en defensa. Steve, Pivot y Sam por delante. Arriba, Axel, Jude, Max, Nathan. Y Kevin Dragonfly. Por parte del FARC tiene una crínea en portería. Hazy, Sherman, Hill Valley, Warp en defensa. En el medio, Mother of Milky, Spray. Y arriba Rose, Dawson y Moves. Muy bien. Aquí destaca, evidentemente, pues el portero. El portero que es el que hace la muralla infinita, ¿no? Es lo que más destaca de este equipo. Todo listo, todo preparado, señores. Vámonos al partido. Vámonos. Empezamos tocando con calma, con tranquilidad. Balón para Jude. Viene con Kevin. Al espacio Jude. Tenemos la primera de partido, señores. Vamos. Señores. Viene la primera ocasión del partido. Rupturo a relámpago. Axel, Jude, ¿estáis listos? Sí, vamos allá. ¿Con quién nos creéis que estáis hablando? Os mostraré lo que es el auténtico poder. Vamos allá. Rupturo a relámpago. Ojo que nada más empezar el partido, eh. Señores, nada más empezar el partido, eh. Viene la ruptura a relámpago. Venga, Mark. Va, Axel. Va Jude. Con su capa. Y vamos a hacer el primer gol de partido. A ver, venga. Esa muralla infinita que yo la vea. Venga, mucho ánimo a la muralla infinita. Ha durado mucho la muralla infinita. Ahí está el primer gol de partido, señores. Se marcó Jude Sharp. Y supongo que tenemos puntos para hacer al menos otra más, eh. Y si no, pues fase de furor y hacemos otra más. ¿Lo habéis visto? He quedado con tu cara. Sí, lo he logrado. No puedo creer que hayan superado nuestra muralla infinita. Lo siento, compañero. No te preocupes. Han quedado mucho partido por delante. Vamos a plantarles cara. En eso consiste el trabajo de equipo. Id todos hacia delante. Pues sí. Id todos hacia delante. Vale. Me ha puesto interesante esto, eh. Hostia, gasta 30 el corte giratorio. No voy a hacerlo. No pasa nada. Por villano dragón. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Quién va ahí? Ataca firada de Gobi. Recuperamos, ¿no? Venga, recuperamos la bola. Venga, crack. Hasta luego. Vale. Apertura para Max. Max con Axel. Se le da un poquito larga. Sí, un poquito larga. Recuperamos. Sí. Vámonos. Aquí hay que hacer más de un gol, eh. Aquí venimos a... Aquí venimos a golear, eh. La gente que decía que no había encajado ni un solo gol. Bueno. Pues ya veremos si encaja... ¡Ay! Mierda. Ya veremos si encaja en uno ahora. Esta me la llevo, eh. Esta me la llevo y sube yud, eh. Esta me la llevo y sube yud, eh. Vámonos, Nathan. Vámonos, Nathan. Y sube yud. Y sube yud. Y sube yud. Y sube yud. Fase de furor. Activa, activa fase de furor. Activa fase de furor, señor. Activa fase de furor. Que viene una ruptura relámpago. ¿Por qué va a significar el segundo? Ojo que no ha gastado puntos de técnica en la ruptura relámpago que ha hecho esta gente antes, eh. No ha gastado puntos con la muralla infinita de antes. Y ahora van a gastar menos porque tiene la fase de furor. De hecho, ni siquiera ha hecho la muralla de furor. Pues nada, despeje de leñador. Despeje de leñador. Te la vas a comer, amigo. Amigo, te la vas a comer. Despeje de leñador. Mark Abus el segundo. O de yud sharp. En combinación con Mark y Axel. Y diría que no nos queda ya más ruptura relámpago. A no ser que curemos a yud en algún punto del partido, no nos queda más. Protege de atorio. Con la fase de furor a lo mejor sí habría llegado. Llevan 32 puntos. Arribate. Pero también que no, ¿no? No, no, no. Sendinia. ¿Cómo van a zan? ¿Quién va? ¿Cómo van a zan? ¿El robo rápido? No. Con el tejido a teoría lo mejor se habría colado. A ver. Ovi. ¿Veis, tío? No entiendo por qué los centrocampistas se meten atrás y los defensas salen arriba. Voy a cambiarlo, si es pues, en el esquema, tío. Voy a cambiarlo porque es que no tiene ningún sentido. Demonía importante. Ojo que se va. Pero, ¿eh? Que ya que ha pasado por al lado, amigo. Vale, vale, vale. Vamos a recuperar con Pivote y probablemente pite falta. Porque siempre pita falta con esta. No pita. Mejor. Vámonos, Max. ¿Dónde están los compañeros? Kevin. Oye, pues vamos con un Tornado Dragón, ¿eh? Vamos con un Tornado Dragón. Entiendo que lo va a parar. Si hace Murilla Infinita lo para seguro. Si no hace Murilla Infinita, pues probablemente sea gol. A ver, Murilla Infinita lo para nada. Debería pararlo. Debería pararlo. Vale, lo para pero se ha quedado ya sin puntos, ¿eh? Esto no quedará así. Me he quedado loco. Bueno, sí, sí, lo has parado, pero... A ver si lo vuelves a parar. ¿Habéis visto nuestro trabajo en equipo? ¿Qué? Más con un equipo parecéis un rebaño de ovejas. Anda ya. Quiereme que de eso entendemos. Marc, ¿no te da vergüenza esta situación? Ya lo creo, vergüenza ajena. Parece que comparten el mismo espíritu. A ver si puedes seguir haciéndolo en el segundo tiempo. Eh, sí. Pues a ver si puedo. Cambios. No, en principio no. Y lo de los objetos, tío. Sigo sin entender por qué no me deja usar objetos. Sigo sin entender qué hay que hacer para utilizar objetos. No lo sé. Algún día me enteraré de por qué no me voy a utilizar objetos. Podría quitar a Jut, ¿eh? Sí, vamos a quitar a Jut. No, por nada, ¿eh? Nada en contra de Jut, pero... Ah. Pues no, no voy a quitar a Jut. Iba a quitar a Jut porque no tiene puntos. Si no me deja tampoco usar objetos para recuperarles, pero... Eh, no pasa nada. Que no me dejas. Pues nada, Jut va al suelo. Jut también va a uno. Jut, jugador con mucha técnica, pero si tiene que ir al suelo, pues va al suelo. No, no va al suelo. No va al suelo. Kevin. A Kevin le he enseñado el robo rápido, ¿eh? Eh... Te pago a servir. Pregate, topo. Pregatea, regatea. Claro, te quiero tener en la Zan. La Zan, esta es nuestra. La Zan, con el 7 del bicho, ¿eh? Con el 7 del bicho. Vamos, Jut. Mira, sube Kevin. Se me ha quedado largo eso. Se me ha quedado largo eso, pero si recupero aquí... Ojo que Axel queda en buena posición para atacar, ¿eh? Ojo que quedamos en buena posición para atacar. Sí, claro que sí. Claro que sí. Centro para Kevin. Kevin, Kevin. Tornado Dragon, señores. El Tornado Dragon de Kevin Dragonfly. Con Axel Blaze. Va a ser el tercero, ¿eh? Va a ser el tercero. Va a ser el tercero. Lo siento, lo siento. Es una pena, ¿eh? Es una pena, pero os vais para casa. Claro que sí, Kevin. Querer es poder, como dice Mark. Querer es poder. Esto se pone interesante. Esto aún no ha acabado. Sí, se ha acabado. Sí, no vais a marcar tres goles. De hecho, vais a marcar cero goles. No sé si tienen ellos alguna técnica que supere la mano básica, ¿eh? La verdad que no sé si tienen alguna técnica que supere la mano básica. ¡Vamos, Nazan! ¡Vamos, Nazan! ¡Vamos, Nazan! ¡Vamos, Nazan! ¡Claro que sí! Nos hemos quedado sin puntos prácticamente con Nazan. Pero hemos hecho un gran trabajo. ¡Ah! Y tú ganas esa, ¿no? Y el pase donde va. Cuando hace estas cosas el juego es como... ¿Por qué? Vale. ¿Recuperamos esta? Eh, sí. He dado a pasar sin querer, ¿eh? No sé qué me va a pasársela. Espero que llegue a Kevin el balón. Bueno, o a... O a Yud. También me vale. Estaba esperando pasársela a Axel. Pero bueno, da igual. Tiramos con Kevin. El portero tampoco tiene ya puntos. ¿La va a sacar? No, no la va a sacar. No la va a sacar. Gol de Kevin. Gol de Kevin. Ya está. Ya está. Sin super técnicas, chicos. Ya está. Gol de Kevin. En 4-0. Está a fútbol. Señores, está a fútbol. Esto se pone interesante. Me he quedado con tu cara. Quédate, quédate con mi cara. Quédate con mi cara, amigo. Vale. Ojo que vienen. Ojo que vienen. Yud. Vámonos, Yud. Y Axel, por favor. Arriba, muy arriba. Corre. Axel, corre. No hay falta, no hay falta. ¿Llega Max? Claro que llega Max. Venga, estamos dentro del área. Axel. Axel, super rámpago. Vamos, Axel. Tienes que hacer el quinto. Dale duro. Esto es gol, eh. Esto es gol muy gol. Gol muy gol. No nos va a dar tiempo de hacer un sexto. Pero bueno, un 5-0. No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? No nos quejamos, ¿no? No nos quejamos, ¿no, chicos? Yo no me quejo. Ha sido más fácil de lo que me salva. Esto aún no ha acabado. Bueno, bueno. Aún no ha acabado, dije. Yo creo que un poco sí ha acabado. Vamos, Kevin. Al suelo, Kevin. Venga, toma. Te la llevas. Te la llevas puesta. Pégate, Kevin. ¿Le he echado huevos? Ah, no, no, no. No ha colado. Recupera ayuda. Mira, me da igual si recupera ayuda, ¿no? Porque esto está... Acabado, señores y señores. Fin del partido contra el Farn. 5-0. La muralla infinita dejó de ser infinita. No logramos. El trabajo del equipo del Raymond ha servido. Caramba, qué malo. Pero ha sido un partido interesante. Jugaremos contra vosotros cuando queráis. Claro. O sea, ahí está, señores. El fútbol del Raymond, ¿eh? El fútbol del Raymond. Enhorabuena a todos. Qué partidazo. Gracias también a ti, Jude. De nada, Celia. Hey, Jude. Hoy te lo has pasado bien jugando al fútbol, ¿verdad? Pasármelo bien. ¿A qué te refieres? ¿Cómo puedes preguntarlo siquiera? En eso consiste el fútbol, ¿no? Raidark siempre nos enseñó que ganar era lo más importante. Lo de pasarlo bien ni se planteaba. Ya te entiendo. Pero bueno, ahora estás en el Raymond y aprenderás a pasarlo bien con el fútbol. Pensadme, ahora tenemos que contarle a los veteranos cómo ha ido el partido de hoy. Después hay que empezar a entregarse de nuevo para preparar el próximo partido. Eh, tiene que ser ahora, es que yo ya no puedo más. No te quejes eso, te dejaremos atrás. Esperadme. Mark Evans. Ja, es único. Es único. Es único, es único, Jude, es único. Cuando los veo es como si no hubieran pasado 40 años. David era mi mejor amigo. Cuando éramos jóvenes nos prometimos que ganaríamos la final nacional. Pero al hacerte mayor te hiciste periodista deportivo. Y el entrenador Raymond se ocupó del equipo del Raymond tras retirarse como jugador. Así que los dos confiasteis en vuestro sueño en las nuevas generaciones. Pues sí. Cuando me ibas llevó a la Inazuma y luego en el torneo nacional. Para mí era como estar soñando. Pero ese sueño se esfumó delante de nuestros ojos. Dejé de ser reportero y me uní a la policía para averiguar la causa de la muerte de David. Entonces descubrí el resto de los crímenes de Dark. No permitiré que salga impune. Conseguiré que Ray Dark pague por lo que ha hecho. No. Campeones nacionales. Perdimos toda la esperanza con aquel accidente de autobús hace 40 años. Pero ahora creo que ellos sí pueden conseguirlo. Primero Searer y ahora también Sharp. Bah, patético. ¿Cómo han podido caer tan bajo? Pero el poder de las rupturas lámparas que he mostrado esta vez. No le subestime. Solo los sucesores de Inazuma Eleven serían capaces de... Los legendarios Inazuma Eleven. Va, no me hagáis de ir, anda. Ya veremos, ya veremos. Ja, ja, ja. Lo siento. Condante, hemos completado la investigación. Ya veo. Cuanto mis planes se llevarán a cabo. A ver cuánto de diversión nos ofrecen esos mocosos. A ver, a ver. A ver cuánto de diversión nos ofrecen. Chicos. Guardamos el progreso. Y aquí dejamos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejarlo aquí. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.